Gracias a Patricia Borges, estos minutos de espera. Gracias Patricia. Bueno, buen día. No, por favor. Buen día, ¿cómo están? Primero le preguntamos, obviamente, si nos puede resumir un poquito la historia de cómo cayó finalmente el señor Pérez Corradi ayer. Bueno, Pérez Corradi cayó en primer lugar porque hubo una decisión de este gobierno de perseguirlo, de buscarlo, ¿no? A él y a todos los prófugos, especialmente a aquellos que generaron un gran daño y son parte de las peores épocas y momentos delictivos de la Argentina, ¿no? Y en este caso Pérez Corradi era, de acuerdo a lo que dijo la justicia, el eslabón que faltaba de la cadena del triple crimen, de Uri Center y de toda la ruta del exedrín. O sea, como viene la cosa, Patricia, usted me dice que en primer lugar, entonces, una primera conclusión, es que a juicio del gobierno Pérez Corradi tenía protección política antes. Bueno, nosotros creemos que no se hizo lo suficiente para buscarlo, ni para hablar con Paraguay. Hoy, el diálogo que nosotros hemos tenido, el apoyo de Paraguay, los cambios que hizo Paraguay, desde el presidente de la nación, el compromiso que tuvo el presidente de la nación paraguaya, hasta el asesor general de presidencia, el ministro del interior, por generar los gobernadores de la zona, por generar cambios que, digamos, le fueran cambiando esta idea de que Pérez Corradi vivía en el principal country que tenía Paraguay, que estaba protegido, que tenía protección de la Policía Nacional. Bueno, todo esto fue cambiando y Pérez Corradi dejó de tener esta protección. También hubo varios policías exonerados cuando se descubrió que tenía un documento paraguayo falsificado. Es decir, que hubo una decisión concreta acompañada y pedida por el gobierno argentino y ejecutada también en la, digamos, limpieza de las propias instituciones de parte de Paraguay. Y esto fue decisivo, porque una cosa es un prófugo protegido, que cuando uno lo va a buscar le avisan, como sucedió en algún momento, y otra cosa es una persona que está más aislada, que quizás le puede quedar el dinero, pero que está más aislada, que no tiene protección y que finalmente lo busca, lo buscó la Argentina, participó Brasil y lo buscó intensamente el gobierno paraguayo a través de sus agencias y de su Policía Nacional. Así que, en este sentido, me parece que llega un momento en el que cuando el Estado se decide a trabajar, o los Estados, en este caso, se deciden a trabajar, la consecuencia está en la detención de Pérez Corradi. No es visible, ¿no? Son cuatro años prófugo para que finalmente el tema se pueda resolver con alguna velocidad, ¿no? Exactamente, sí. Con dificultades, con problemas, tuvimos problemas, dificultades, pero bueno, creo que está claro que la decisión fue seguir, no rendirnos en la primera oportunidad en la que no lo pudimos encontrar, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, hasta este momento, ¿no? Sí, sí. Patricia, ¿formalmente quién lo detiene? Formalmente lo detiene la Policía Brasilera con ayuda de la Policía Paraguayo, que sabe que en la triple frontera hay un acuerdo de colaboración, pero lo detiene la Policía Brasilera con ayuda de la Agencia de Inteligencia Brasilera, en la BIM. Y estaba en una... Estaba en un departamento, estaba en un departamento, en Fosno Iguazú, sí. Bueno, obviamente ahora viene el trámite de extradición, ¿no? Sí, yo hablé ayer con, tanto con la doctora Sandra Quiñones, que es la doctora que lleva la causa por adulteración de documento, ella me dijo que ella se va a allanar al criterio de oportunidad que tiene el Código Procesal Penal Paraguayo, que permite que una causa de menor envergadura no se cierre para darle lugar a la de mayor envergadura, que es la que tramita en Argentina. Así que hoy Pérez Corradi iba al juzgado, a la fiscalía de la doctora Quiñones, y seguramente esa causa se va a cerrar, eso es lo que ella nos dijo. Y luego hablé con el fiscal general de Estado, que es el doctor Javier Díaz, que es donde se tramita directamente la extradición, y me planteó la voluntad total y el compromiso profundo de la justicia paraguaya para que venga Pérez Corradi a dar cuenta, a donde tiene que dar cuenta, que es en Argentina, no es en Paraguay donde tiene que dar cuenta. Así que me mostró la voluntad total de hacer un procedimiento dentro del marco legal, y seguramente las chicanas que vamos a tener con la defensa, el trámite más rápido posible. Así que esperamos poder, porque bueno, porque acá ahora lo más importante es que nosotros tenemos que saber que cuando una persona se profuga, una causa que podía haber avanzado, se paró. Y para nosotros no es solamente tenerlo acá detenido, sino que esa causa siga avanzando, ¿no es cierto? Por supuesto, avanzó mucho, están todo lo que fue el triple crimen, el crimen de Unicenter, pero en la ruta de Fedrina todavía hay mucha tela para cortar, ¿no? Patricia, hay un abogado ahí, un abogado, uno de los tres personas muertas en el triple crimen, el abogado de Vina, que reclama aparentemente la recompensa por todo el gobierno, siendo que argumenta que aportó datos porque ayudaron a capturarlo. ¿Esto es cierto? Bueno, mire, nosotros tenemos que revisar, porque hemos recibido muchos datos, que se ve que en estos casos cuando hay recompensas se reciben muchos datos. Desde mi punto de vista, la acción principal en este caso fue de la AFI, del Ministerio de Seguridad, y de los estados brasileños y paraguayos. Si hay alguna información que se dio, que fue precisa, bueno, se pagará la recompensa. Yo no tengo esa información así, pero, digamos, acá lo importante es analizar bien lo que dice el doctor, cómo y a quién le dio esa información y, bueno, analizarlo. Por supuesto que el objetivo es cumplir si es así, pero desde mi punto de vista, esta fue una acción estatal. Ok. Patricia, Patricia Willi Coban, buen día. Buen día. Revisando un poquito la información que se publicó el fin de semana, se recordaba que este caballero Pérez Corradi había sido procesado y encarcelado por el doctor Ollarbide en el 2011, pero fue liberado por la famosa casación penal, la sala 2 de casación penal. Así es. ¿Quién lo reclama ahora, digamos? ¿Cuál sería? ¿Quién es el juez que está reclamándolo hoy? ¿En qué juzgado recaería, digamos, para que no lo vuelvan a liberar? Bueno, en primer lugar, cuando él es procesado y luego casación penal lo libera, él se profunda cuando la doctora Arroya Salgado, que tramita la extradición a Estados Unidos, pide por él. Ahí ya se escapa. ¿Quién tiene hoy la causa? Bueno, acá había una causa principal, que era la causa del triple climen, que era una causa que estaba en provincia de Buenos Aires. Esa causa fue absorbida por la causa federal, que es la causa de la efedrina, que lleva la doctora Servini de Cubría. Así que, quien ahora tiene el pedido de extradición, quien ahora tiene que hacer toda la tarea de dictar la condena a Pérez Corradi, es la doctora Servini de Cubría. Muy bien. Patricia, gracias por la información. Un beso. No, gracias a ustedes. Bueno, la ministra de Seguridad, Patricia Burrici, comentando dos detalles. Muy interesante, desde la captura del señor Ibar Esteban Corradi. Hay que recordar, Marcelo, que la sala 2 de casación penal, que es la que lo libera a este caballero, está integrada, entre otros, por el doctor Alejandro Slocar, que es juez subrogante. Recordemos que también casación es la cámara, o es la instancia, que devuelve el casonismo a la jueza Palmagini. Atenti con casación, ¿no? Eso para topar la boca a todos ustedes. Decían que en el gobierno de Cristina no había libertad. Mirá vos, todo libre de Pérez Corradi, todo libre. ¿Ustedes? Es maestro.